¿Cuándo me ofrecieron la oportunidad de venir a trabajar a la residencia? Pues cuando me ofrecieron la oportunidad de venir a trabajar a la residencia, por un lado, pues un poco de incertidumbre, no saber dónde vas, era mi primer empleo, nunca había trabajado en ninguna residencia y me llamaron para sustituir una baja, así que un poco de miedo y incertidumbre. Cuando llegué aquí, pues nos regimos al protocolo, a las diferentes medidas que la residencia había tomado, y la verdad que he tenido suerte con mis compañeras porque me han estado apoyando mucho y en momentos difíciles, pues también hacer equipo es importante.